¿Qué onda amigos adictos al vuelo? Yo soy Ignacio y el día de hoy les voy a enseñar a configurar su Taranis, ya sea el QX7 o el X9D para que mande la señal de RSSI y con ese modo pues puedan verlo en su OSD por medio de los gogles y pues no tengan que estar volteando a ver esto o con los sonidos, etc. Entonces brinquemos a cómo hacer esto. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro DOM para poder sacar la información de los sensores y lo que vamos a hacer es irnos aquí al modelo donde lo vamos a poner y luego vamos a darle page hasta llegar a inputs y aquí en inputs pueden crear en cualquiera que quieran uno nuevo entonces pues hasta aquí llegan mis switches, voy a ponerlo en el 12 nada más para dejar un espacio y saber que estoy poniendo ahí, en inputs le ponen lo que ustedes quieran no sé le vamos a poner RSS pero le pueden poner lo que quieran y luego aquí en source vamos a buscar el que dice RSSI entonces vamos a continuar girando, aquí ya llegamos a los sensores y seleccionamos RSSI, hay tres, simplemente seleccionamos uno que no tiene ningún símbolo y luego aquí en escala le vamos a poner hasta 100 puede ser más grande, no importa, pero pues 100 es lo que le voy a poner y luego le vamos a dar exit y ahora le vamos a picar acá en page otra vez para irnos a mixer y aquí en mixer de nuevo aquí, no sé, en el 12 voy a poner RSSI, igual pueden ponerle el nombre que quieran le vamos a ponerle RSSI también y de ahí nos vamos a pasar aquí en donde dice WAIT y le vamos a dar en 200, lo único que estamos haciendo aquí es desfasar la gráfica porque normalmente pues va de menos a más y al poner un WAIT de 200 y un OFFSET de menos 100 lo que estamos haciendo es hacer un OFFSET del centro para digamos ponerlo, cargarlo del lado derecho entonces ya que tenemos esto le vamos a dar exit y estamos listos de parte del control ahora vamos a cambiar a Betaflight bueno ahora aquí en Betaflight lo que tenemos que hacer es irnos a donde dice configuration y aquí en configuration del lado derecho va a decir RSSI, Signal Strength ahí le vamos a picar y le vamos a dar Save and Reboot ah bueno, y si no tienen habilitado el OSD tienen que habilitar aquí el OSD de ahí nos vamos a ir por supuesto al OSD y vamos a habilitar RSSI Value entonces lo habilitamos y pues vamos a rostrarlo ahí donde quieran que esté yo lo voy a poner pues aquí al lado para que no me estorbe mucho y también le vamos a dar Save y luego de ahí nos vamos a ir aquí a Receiver y en donde dice RSSI, bueno RSSI Channel vamos a poner el auxiliar en el que lo pusimos si recuerdan yo lo puse en el 12, en el canal 12 pero como aquí solo cuentan los auxiliares ya tenemos cuatro canales digamos al principio que pues son nuestro acelerador, yo, pitch y roll entonces al canal al que lo pusimos le vamos a restar cuatro entonces en mi caso que le puse en el canal 12 menos cuatro pues me va a dar ocho entonces el auxiliar 8 es donde va a ir y le voy a dar Save entonces con eso ya concluimos la instalación ya nada más para ver que no los estoy choreando pues los voy a enseñar con una pantalla para que vean que sí funciona bueno pues aquí está la prueba de que sí funciona aquí está el RSSI si quieres saber cómo poner esto pues acá les dejo el link de cómo poner telemetric en tu control y de este lado tengo la pantalla entonces este valor es el de RSSI del lado de tu OSD y pues si comparas los dos pues hacen match lo que dice uno con el otro entonces pues eso fue todo por este video si les gustó por favor denle like compartan con sus amigos si tienen dudas o sugerencias déjenlo en la sección de los comentarios y como siempre hasta luego y vuelen seguros la vuelta está en la sección de los comentarios y ahora la entrada está en la sección de los comentarios de esos comentarios y ahora la entrada está en la sección de los comentarios si están listas que vamos a ver no